Hablando del amor, hablando de sentirse atrapada, pues la cantante Natalia Jiménez está celebrando por todo lo alto sus 20 años de carrera, pero durante una entrevista habló lo que según ella vivió mientras estuvo casada, pues según la cantante tras su divorcio todo ha sido muy difícil, pues dice que sufre de estrés postraumático a raíz de las presuntas agresiones de las que fue víctima. Vamos a escucharla. Pero se sentía horrible porque pues obviamente a mí me apagaron como mujer, me apagaron como artista, me apagaron como compositora, me apagaron en todos los sentidos de mi vida. Me hicieron creer que yo tenía un trastorno que no tenía, estaba encerrada en una casa y yo dije yo me tengo que entretener con algo, yo me voy a volver loca. Y para mí era muy difícil de repente sentarme en la televisión y ver a los demás artistas llevando vidas normales y yo encerrada. Estas personas utilizan la herramienta de la destrucción para ellos sentirse bien consigo mismos. O sea, hasta que ellos no te ven realmente mordiendo el polvo, llorando, sola, aislada, sin un peso, con deudas. Y ahí es cuando ellos se sienten salvadores y reyes del mundo. Te lo dije, te lo dije, te lo dije que tenías un problema. No, el problema eres tú. Y está demostrado que yo el día que yo me fui de ahí, yo he tenido una vida maravillosa desde entonces. ¡Guau! ¡Guau, qué fuerte! Muy duro escuchar esto. Bueno, obviamente conocemos a Natalia y pues le tengo muchísimo cariño, pero también conozco a Dani Trueba, que no... O sea, ella no menciona el nombre ahí, pero presumimos que está hablando de él. Y a mí me sorprende muchísimo escuchar cuando veo esto, porque a Dani, por ejemplo, lo conozco desde hace más de 20 años. Trabajamos desde que yo estaba en Despierta América y eso juntos. Y lo que yo conozco, mi experiencia como amiga de él, es una persona cariñoso, muy buen padre, una persona que siempre es servicial, no sé, o sea, como que escuchar esto para mí es algo que es difícil de verlo. En las relaciones de pareja siempre es muy difícil hablar y uno nunca sabe, ¿no? No, no, ellos son los que saben las cosas que vivieron. Entonces yo creo que tú lo conoces a él y estás hablando de él como papá, pero ella está hablando de su experiencia como pareja, como hombre. Y en ese caso, pues yo tengo también una relación de más de 20 años con Natalia. Hemos vivido juntas las experiencias de los embarazos, hemos hecho muchas cosas por los fans de ella y sé el corazón que ella tiene también y sé lo importante que era su carrera. Y este mensaje, qué bonito que ella lo cuenta, ¿sabes para qué? Para que haga visible estas cosas que como mujeres a veces nos pasan. Ella que es artista y que es una de las mejores intérpretes que tenemos en Latinoamérica, sin duda, y de las más grandes y de las que darán muchísimo más de qué hablar. Qué pena que haya perdido tantos años de su vida en una situación que para ella fue tan terrible, tan trágica y que la llevó incluso a perder su propia seguridad de lo que ella era, no solamente como mujer, sino también como artista. Ningún hombre que te haga menos te merece. Ese es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy como mujeres de esta mesa. Nadie te puede hacer menos en esta vida. Bueno, por supuesto. Y yo también estaba esperando pacientemente. Yo también, obvio, conozco a Dani hace muchísimos años. Lo conozco porque lo conocí muy de cerca y honestamente también siempre fue buen padre. Buen padre, él tiene otra hija también. También, o sea, no conozco a esa persona agresiva para nada. Lo he visto cuando está enojado, lo he visto cuando está feliz y es muy triste. Es cierto que uno nunca sabe porque no está ahí, pero también creo que es válido esperar a que tal vez él decida responder. Ojalá que lo hiciera. Nunca querido. Ojalá que sí, hablar al respecto. Él es una persona privada, obvio, él no está en los medios y yo creo que tal vez se le dificulta un poquito, pero es una situación difícil por todos lados porque lo que dice Natalia, hay que creerle a las mujeres porque ha estado de ese lado de la moneda también. Pero entonces, y la otra persona, el papá y también su hija que tiene con él, ¿qué sucede ahí? Es muy difícil ver dos personas tan queridas y que se arme una situación que al final del día, las historias siempre tienen dos caras y dos partes de la historia. Sería bueno, como ustedes dicen, conocer lo de Dani. De hecho, Grey dice, esa relación, ese amor surgió cuando tú estabas compitiendo nuestra belleza. Cuando yo estaba compitiendo nuestra belleza. Todos hemos trabajado con Dani también. La conocía en dos personas maravillosas que da pena y da pesar de que esta situación sea cierta. No dudamos de Natalia porque obviamente ella tendrá su parte de la historia, así la tendrá también Dani. En cuanto a poner una pausa en su carrera, yo creo que muchas mujeres, muchas personas profesionales han hecho eso, sobre todo cuando deciden ser mamás. Y es una decisión muy personal cuando se hace por gusto propio. Ahora, cuando es por manipulación, cuando es a través de la violencia o del engaño, ya esa es otra cuestión. Esa es una situación, pero también ocurre como le ocurrió a Shakira, que, o sea, toma la decisión, ya termina esa relación y cuando miras hacia atrás es que tú dices, ¿pero qué yo hice? ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo perdí? Pero yo creo que cuando hay amor, cuando hay amor, no se deberían hacer sacrificios. Se va a formar tremenda discusión, señores, porque al regresar, esa es la pregunta. ¿Usted pondría en pausa su carrera por el amor? ¿Cuánto tiempo perdí?